Hemos visto que el Gobierno Nacional ha venido estos 90 días trabajando, hicieron un relevamiento completo de la obra pública en toda la República Argentina, en los diferentes distritos, tienen los avances de cada una de las obras, tienen el tipo de financiamiento de cada una de las obras y tienen la situación contractual de cada una de las obras. Con lo cual, en estos 110 días de gobierno, le ha permitido al Gobierno Nacional ver la foto de cuál es la situación de la obra pública en la República Argentina. Y en el caso particular de la provincia de Tucumán, como las provincias del norte, si bien no hemos hablado puntualmente de cada obra, porque nos tendríamos que haber pasado toda la semana conversando en la reunión, pero sí nos dieron parámetros, cuáles son las obras que se le daría continuidad y cuáles han sido los parámetros que se han tomado para decidir. Primero, que las obras tengan un avance de entre un 70 y un 80% para no dejar obras, faltándole tan poco para finalizar, dejar obras sin ejecución. Esas obras se le daría prioridad. Luego, se le daría prioridad también a aquellas obras que tengan que ver con el saneamiento, como es agua y cloaca para la gente. Luego, también, sí se va a avanzar en las obras que realmente todo el país está teniendo problemas, que es la cuestión de la seguridad. O sea, que en todas aquellas obras que tengan relación directa o indirecta con la seguridad a nivel nacional, incluidas las provincias, como por ejemplo una política carcelaria, que es construir edificios donde albergar a todos aquellos que incumplen con la ley y que la justicia los condena, se le va a dar continuidad. Concretamente, y ponemos ejemplo, Benjamín Paz se le da continuidad, la alcaldía de las Calitas se le da continuidad, la remodelación de Delfingallo se le da continuidad, y así todas las obras que tengan un avance importante, pero fundamentalmente la de seguridad en los niveles que estén, se la van a terminar. Y otro de los parámetros que se han tomado, ¿con qué financiamiento se están haciendo las obras? Porque tenemos obras con el presupuesto nacional, tenemos obras con organismos internacionales, llámele en BIT, llámele en CAF, es decir, que las obras que reúnan un determinado avance, como hacía referencia, y que tengan financiamiento internacional, también se la va a seguir ejecutando para llegar al 100% de la construcción.